¡Gracias! Oye, mis amigos, este lunes, este lunes jugamos un juego nuevo con la primera llamada que entre por mil dólares. La primera llamada que entre el lunes a las 7 y 5 va a jugar conmigo un juego por mil dólares. Así que todo el mundo pendiente el lunes a las 7 y 5, la primera llamada que entre, un juego nuevo por mil dólares. Todo Puerto Rico puede ganar y vamos con el carrito que hoy tenemos, un home theater y tenemos el televisor 40 pulgadas. Combo agrandado, eso es. Estamos por aquí a Luis. Luis, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿De qué pueblo viene? Barcelona está. Luis, voy un momentito a donde tienes. Estefany, ven acá, ven acá un momentito, ven acá. Tú estás como que quemadita, ¿qué pasó? Sin sol, estoy bronceada, sin sol, ¿viste? ¿De dónde? ¿De cómo es la cosa? Son tan perre, búscalo en Instagram. Es un spray tan bien bueno. Muy chévere. Modélame, modélame. Maestro, música de modelaje, música de modelaje. Ahí está nuestra amiga Estefany modelando. Ahí está. Muy bien. El son tan. Ok. Ahora sí, Luis. Te puse nervioso ahora. Ok. Luis, a la cuenta de atrás, llévate el LCD. Llévate el home theater. Preparado. Tiene que caer aquí. Tiene que caer aquí. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate. Llévate el LCD. Llévate el home theater. Y... Se fue, lejos. Venga por acá la próxima participante. Odalis. Odalis, ¿de qué pueblo tú vienes, mi amor? De Caguas. Odalis, a la cuenta de tres. Odalis, a la una. Odalis, a las dos. Odalis, a las tres. Llévate el LCD. Llévate el home theater. Va bien, va bien, va bien. Y va bien. Se fue. No. Por ahí viene Víctor. Víctor. Víctor, ¿te gusta el rojo? Sí. A mí también. Ok. Víctor. A la cuenta de tres, va. ¿Va? 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 Víctor a la una. Víctor a la dos. Víctor a la tres. Y... Y... Se fue. No. Venga el próximo participante por acá. Marcos. 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 Marcos, ¿cómo tú estás? Todo bien. ¿De dónde vienes? Vengo de Arecibo, por los seis de Jurutungo. ¿Cómo que es de Jurutungo? Jurutungo, el barrio Jurutungo en Atorrey. Ah, el barrio Jurutungo en Atorrey. Mira, tú eres la primera persona que yo conozco del Jurutungo. Ah, pues. Y cuando dicen, mira, tú eres del Jurutungo, viejo. De Jurutungo, dale, le dicen. ¿Eso qué es de Atorrey? Es correcto. Por el auxilio mutuo. Ah, al lado del auxilio mutuo. Vamos para el Jurutungo. Marcos. Marcos del Jurutungo. Ahí viene Marcos a la una. Marcos la tiró. Va bien, va bien, va bien, va bien. No. Quedó fuera, quedó fuera, no. Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ti te gusta el rojo también. A mí me gusta también. A mí me gusta también. El mollero ahí. Yo estaba bien bueno ahí. Carlos, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Suéltalo, suéltalo. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. No, mi gente, nos vemos el lunes. Dios me lo bendiga a todos los próximos. Exatlón. Buenas noches. ¿La pasaron bien? Vamos a tomarnos fotos. Vamos para afuera a tomarnos fotos. Vamos. No, mi gente. El reloj está lindo.